A todos ustedes, bienvenidos aquí en el comedor La Esperanza de Alicia Villalba. A este hermoso lugar les recibimos como corresponde al Tano y su conjunto suena... ¡Llámame! Para mi amigo el oso, el ché que está acá. ¡Arriba bailes! ¡Vamos! ¡Toque Ramón! ¡Toque! ¡Arriba mi amigo Canu! ¡El oso está de fiesta, ché! ¡Claro que sí! ¡El que toca nunca va a ir! ¡Aprovechalo, ché! ¡Vamos! ¡Fuega! 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 ¡Cómo suena ese bajo, ¿verdad? ¡Y se pintó de gana la noche! ¡Arriba, arriba el comedor La Esperanza! ¡Mi amiga Alicia Villalba está de fiesta, ché! ¡Arriba, charata! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Volva las palmas, las palmas! ¡Arriba las parejas! ¡Vamos! ¡Para la gente de la planta, ché! ¡Un saludo grande! ¡Una dama para el amigo Pichi! ¡Vuelva y lo vas! ¡Arriba, baili! ¡Vamos! ¡Para las señoras que están firmando ahí, arriba! ¡Para la gente del 47 también! ¡Mi amiga Miriam Chapa y Fabio están ahí! ¡Fuega, fuega! ¡Dónde está la gente de Santiago Lotto! ¡Anda bailando el animador! ¡Fuega! ¡Para Miriam y la cela de arriba! ¡Vamos! ¡Mi amigo Miguel Paez! ¡A dónde está, ché! ¡Arriba! ¡Dónde estoy! ¡Todo mi cariño, mi vida! ¡Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma! ¡Los hinchas de boca, los hinchas de boca! ¡Rriba, riba, riba, riba! Yo te doy, toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien, que soy tan dulce hasta que un día me muera Pero ves, que al engañarme te engañas tú misma Porque así ves, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré Así tú lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que haya puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Dejarte libre si tú vas a ser Esa mujer que siempre quise ver Aunque a mi lado y no se pueda ver Como mi mujer Para Doña Coca, vamos, arriba Para la tía Mari, vamos Arriba la gente de Santiago Arriba la gente de Madrán Yo te doy, toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien, que soy tan dulce hasta que un día me muera Pero ves, que al engañarme te engañas tú misma Porque así ves, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré Así tú lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que haya puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Dejarte libre si tú vas a ser Esa mujer que siempre quise ver Aunque a mi lado y no se pueda ver Como a mi mujer Seguimos enganchando Arriba la palma, la palma Arriba Santiago A mover, a mover Arriba, 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 arriba Se retorna Para la vida, René, ahí, arriba Arriba, arriba, arriba Toque, Ramón, toque Para un amigo en cine catalán Arriba los corazones Arriba a mi chamayín A donde están los aplausos, los aplausos de todos Arriba Villa Maidén, estamos presentes aquí Santiago del Estero Vamos a continuar, vamos a regalarle mucha música Arriba los corazones Cuando desperté, ahí estabas tú Aquella mujer con la que soñé Vi su corazón y allí me refugié Arriba las palmas, las palmas Aguante Santiago papá Aguante, aguante Santiago Vamos Maylin Cuando desperté, ahí estabas tú Aquella mujer con la que soñé Vi su corazón y allí me refugié Late corazón, late hoy por vos Y si canto yo, canto para ti Ya no te preocupes que yo aquí estoy Tu poeta y tu verano El silencio de tu voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi cernura y mi amor Mi cernura y mi amor por vez primera Las palmas arriba, arriba Arriba Eduardo Verón Para la gente de la policía Están trabajando los muchachos Arriba, arriba, arriba Y para mí, cuando desperté Cuando desperté, ahí estabas tú Aquella mujer con la que soñé Y su corazón y allí me refugié Late corazón, late hoy por vos Y si canto yo, canto para ti Ya no te preocupes que yo aquí estoy Tu poeta y tu verano El silencio de tu voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi cernura y mi amor por vez primera Arriba Seguimos enganchando Arriba, arriba Charata Arriba la gente, vamos Ya se viene el patio crioso, sí Claro que sí Esa grabación es para mí, chavoso Esta está escuchándose Para la princesita que quedó en Buenos Aires Toque Ramón, toque Enganchamos Y la falma, la falma, la falma, la falma, la falma Para Sabrina, ahí arriba Una dama para mi amigo Fabio Che Pero una dama Juana decía eso Para la señora que está firmando Ahí arriba Los hinchas de boca, los hinchas de boca Son poquito los hinchas de boca Ahora miren arriba Y la falma, la falma, la falma, la falma Según dijo el comisario Charata Opa Sé que te gusta Lo sé Arriba las manitos Aplausos, aplausos Igual aquí el chango quedó enojado Porque le encortó el tema antes Sigue la música Después se viene un par de chacareras Para todos ustedes Vámonos más Vamos a cantarlo Vamos a cantarlo Para Miriam Se enciende la luz de la ciudad La foto dulce sobre la mesa Y yo sigo aquí sentado Entre cuatro paredes Miro el brillo de las luces Me pongo a pensar en ti Currando la velocidad De mis pensamientos Y sigo buscándote En una esquina o en cualquier lugar Y a veces te vuelvo a encontrar En tragos de cerveza Cuando vuelve la claridad Que encuentro solo otra vez Y entonces vuelvo a conversar Con mi gran tristeza Voy a llorar Disculpenme voy a llorar Me llenes no lo hagas más Porque eres parte de mi soledad Voy a llorar Disculpenme voy a llorar Me llenes no lo hagas más Porque eres parte de mi soledad Y ganchamos Sigue, 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 sigue Para esta chica amiga Que siempre lo vemos en el barrio ¡Epa! Arriba el corazón ¡Vamos! El zapateo ¡Arriba! ¡Vamos! Van a la gente de Villa Diamante También ahí arriba A ver si sale a bailar Miriam con René Arriba, arriba, arriba Para la gente de Malurán ¡Arriba! ¿Y dónde está la gente de Villa Diamante? Para Mariela Para Jolly Para Pastor Para Pastor A su señora también Un saludo grande Sí, mi amigo Tango anda por acá Hermanito Nada más y nada menos Que de Ramón ¿Sabes? ¡Ahí no más! ¡Mueva! 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 ¡Cómo llora! ¡Cómo llora! ¡Cómo llora! ¡Cómo llora! Para el sonidista Un saludo grande Está bien Está haciendo todo lo posible Para que salga de 10 Ahí estamos ¡Gracias! Para el amigo que anda ahí también Para el chango de Gorra Blanca También está ahí Incha de Ñul O de Colón Para la gente de Lanús Ahí arriba Ya sabemos quién ganó Ya sabemos quién se lleva el cajón de cerveza Por haber bailado mejor el chamamé Bueno, vamos a continuar ¿Listo? ¿Todo listo, maestro? Y las palmas 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 ¡Una lava para mi amigo Chapa! A la vuelta, Chapa A la vuelta Y se acaba Y se va la segunda Para mi amiga Silvina Lescano ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! Y la vuelta ¡A la vuelta! ¡Y se viene un lópe! ¡A la vuelta! Cállate humo a los tacos Y se viene un misi, misi La palma, la palma, la palma, la palma, la palma Y se viene un misi para mi amigo Ahí estamos Adentro Sácale humo a los tacos Rompa esos zapatos, rompa esos zapatos Vamos Levante la polvadera A la vuelta, Calvo, a la vuelta Sácale humo a los tacos Y se acaba Las palmas Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Las palmas de todos, las palmas de todos Arriba y arriba y arriba Entra Si me hace que no le debo a nadie a Nibald ¡Eso! ¡Velos rato! ¡Opa, mire, chavo! ¡Eso! ¡A la vuelta, a la vuelta, Miriam! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Opa! ¡Escondido! ¡Escondido yo ya me quiero esconder! ¡Adentro, vamos! ¡Vamos, Pascu! ¡A la vuelta, Miriam! ¡A la vuelta! ¡Osa! ¡Sopatea! 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 ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Qué zapate, te digo! ¡Sí, sí, sí! ¡Vola! ¡A la dama le toca! ¡A ella le toca, chavo! ¡Viva! ¡Se va! ¡Se va lo que falta! ¡Vámonos más! La palma, la palma, la palma, la palma ¡Dentro! ¡Otra vez! ¡A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta! ¡A la dama le toca, a la dama le toca y qué lindo que baila esa dama! ¡Che! ¡Fueba! ¡Ahora te toca demostrar la hoja! ¡Zapatea! ¡Pero zapatea, tango! ¡Se acaba! ¡Bueno! ¡Una más y no sé qué pasa, dice! ¡Chacarera! ¡Chacarera! ¡Vamos! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Adentro! ¡A la vuelta! ¡La vuelta! ¡El que quiere comprar cindir raboncito tiene por acá! ¡Vamos! Y muy barato Zapatiales y pina de escano ¡Arriba! ¡Se acaba! Y las palmas, y las palmas, las palmas, las palmas ¡A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta! ¡Otra vez! ¡Qué lindo baila mi amigo Miriam! ¡Usa! ¡Al otro lado está el corral de las cabras chanas! ¡Levanta ese guacho! ¡Cuidado que hayan a los pavitos de mi cama! ¡Opa! ¡Y nos vamos! ¡Chao!